buenos días buenas tardes y buenas noches a la hora del día del año que vean este vídeo espero que estén mega 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 súper bien y vengo a hablarles sobre trabajar domingo siendo puerto jiqueño que tenemos muchas tradiciones para los días de sábado y domingo y el primer domingo que trabajo pero es el segundo pero este es muy diferente y trabaja un domingo jaro pero de ahora para adelante hacer diferente es porque ahora te va a estar permanente trabajando domingo como le dije al jefe o al supervisor o la persona encargada de donde trabajo que bueno no me importa trabajar el día que sea lo bueno es que tengo trabajo y me dan las horas que necesito para sustituirlo para vivir bien y a veces escucho gente ya lo trabaja el domingo todo el domingo de jangueo sí pero gasta y cómo vas a gastar de dónde va a sacar dinero si no tienes un buen trabajo nos quejamos cuando tengo no tenemos trabajo y también nos quejamos si nos dan trabajo un día que no queremos es ilógico pero es cierto hecho yo no trabajo fin de semana a nadie porque no hay que hay trabajo pero estas son las clases de personas que que dio digo contra como hay personas que piensan de esa manera si tienes un trabajo aunque te den sábado y domingo noche fin de semana no importa es trabajo hay que trabajar porque el dinero no sale de la tierra del agua o de lo que sea me tuve pero importa pero hay que trabajar y esta gente mala vibra nube negra como sea no van para ningún lado nunca porque no dan más allá de lo que se le pide a mí me brindaron una confianza de trabajar domingo y de repente quizás esto traiga por un fruto de un futuro pero contra si tienes un trabajo y te sentamos el fin de semana noche o lo que sea si yo te gusta el trabajo búscate otro pero por lo menos sea agradecido que esa compañía te está dando trabajo y te está ayudando o sea te están dando te están promocionando el dinero por tu trabajo y tu servicio es simplemente trabajar domingo como te vas a negar como te va a poner no yo lo trabajo domingo ha hecho trabajo el domingo ya está el loco fin de semana ni a mi madre así lo he escuchado así mismo ya veo bien pero algún puerco ni modo no no tengo tiempo a afectarme esa es la vida pero este es un vídeo más de esta gente puertorriqueña baricua sin embargo van a eeuu trabajan a cualquier hora a cualquier día para aquí en puerto que con todos los domingos para chincho real no si yo chincho que me gusta pero el trabajo es primordial sobre todo estoy agradecido a tener mi trabajo y todas esas nubes negras contra cooperen y trabajen que les cuesta un domingo dos domingos no importa pero por lo menos tan tranquilo que tienen su dinero para vivir así que se deportan bien un beso a distancia un abrazo psicológico así que se me cuida mi gente y dale like al vídeo si te gustó y entonces dale like si yo te has suscrito pasa por mi canal me todo lo que pido que de todo yo subo vídeos de todo lo que se me ocurra de todo así que es entretenido si no te gusta uno te va a gustar lo otro y qué opinas sobre los puertorriqueños aunque en otros países no sé si son iguales pero más aquí los puertorriqueños los bóricos como dicen se quejan mucho sobre el domingo ni a mi madre que opinan de eso o sea tú trabajas domingo trabaja sábado dar todo por tu trabajo no importa sea sábado domingo romper noche comentar que abajo y dígame su opinión sobre esta gente nube negra también si conocen a alguien que comenta o habla así o no lo está tras fin de semana comenta para ver su opinión su opinión cuenta así que gracias por ver el vídeo manita jiva suscríbete chequeamos